David Bowie acaba de sacar un nuevo disco tras 10 años de silencio. The Next Day es el nuevo álbum con 14 canciones. Bowie resurge a los 66 años de edad con este su vigésimo tercer disco grabado en estudio. Este primer single se publicó por sorpresa en la web del célebre artista británico en enero. De fondo aparecen las calles de Berlín en los años 70, cuando Bowie e Iggy Pop trabajaban a la par. Aquí en los famosos estudios Hansa, David Bowie grabó su famosa trilogía berlinesa, coproducida por Tony Visconti. David Bowie dijo en repetidas ocasiones que lo que había producido aquí estaba en sus genes. No eran palabras vacías. Esa época le influyó mucho, por eso vuelve ahora con esta canción sobre Berlín. Él no suele mirar hacia atrás y es la primera vez que lo hace en todos estos años. El disco suena un poco melancólico y en ese sentido es una afirmación de lo importante que fue aquella época. En ese sentido es la confirmación de lo importante que fue aquella época. The Stars es el segundo single del nuevo disco de Bowie, uno de los más vendidos por Internet en más de 20 países. Bowie vuelve a ser protagonista, jugando a la dualidad con un guiño a su pasada y rompedora juventud. El próximo día 23 se abrirá una monumental exposición sobre la vida y obra de Bowie en el prestigioso Museo Victoria y Albert de Londres. ¡Gracias! ¡Gracias!